Música Guay Vuelve a cabalgar el potro En un joropo bravío Y en los arpegios de la repa Va haciendo su recorrido Vino a reclamar lo suyo Que estaba siendo invadido Y que por las malas lenguas Había desaparecido Esos malintencionados Se quedaron sorprendidos Con este joropo recio Mejor dicho mi tañío Porque recuerdo una vez Que estaba muy decaído Porque grabé unas canciones En el lindo pueblo mío Pero por estar enfermo Me salió el plomo torcido Mis pulmones me fallaron Y se escuchaba el pitío De gente maluca y brusca Que me lanzó para el vacío Pero como tengo público Aunque me encuentro afligido Ok María, ¿cuál es el proyecto Que usted está presentando aquí Para la comuna de Valleta, Guayguay? Lo que son las granjas integrales Autosotecientes Están conformadas por aproximadamente Dos hectáreas de terreno Donde podemos obtener Diferentes rubros Cosechar diferentes rubros Tener lo que es la cría Y la ganadería La cría de pollo Y de gallinas ponedoras Y lo que son la parte De los frutos cítricos Como la naranja y el limón ¿Qué queremos con estas granjas integrales? Que el productor nunca tenga pérdida Porque si no se da uno de los rubros Se sustenta con los otros rubros Que se ven dentro de la granja integrada Y así poder llegar a lo que queremos Que es el producto del productor al consumidor Ok, una pregunta ¿Estas granjas integrales Autosuficientes Son las que usted tiene dispuestas Para desarrollarlas En las tierras de los tamarindos? Son proyectos que tenemos Son parte de los proyectos Que tenemos dispuestos Para esas tierras Es lo que queremos Que a nuestros agricultores Se le presente como opción Lo que son las granjas integrales Autosuficientes ¿Cuántas personas ¿Cuántas familias Están en lista Para abordar esos espacios Para ponerla a producir? Un aproximado De más de 120 familias De todo lo que comprende Los valles del Taiwaiwá Y sectores aledaños ¿En cuánto tiempo Ustedes podrían desarrollar Ese proyecto? Poder producir esas tierras? Si contamos con los recursos Del gobierno revolucionario Como lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro Cuando nos llama En actos heroicos A tomar las tierras Y a ponerlas a producir Considero que en menos De tres meses Ya podríamos estar Si nos entregan las tierras Ya en menos de tres meses Podríamos estar En lo que es la siembra De estos rubros Lo que vemos En esta feria Que hay un ejemplo De producción No están esperando Tener la tierra Ya ustedes están produciendo Hay varios productores aquí Que están produciendo Y ahí se ve la muestra ¿Qué uno puede decir Sobre la feria? La feria se está dando Gracias a los parceleros Que tenemos en la zona Que con la escasez Que tienen De los insumos Aún así Están produciendo Y están unidos A esta lucha Porque son parceleros Que también están En tierras arrendadas Alquiladas Alquiladas O tierras familiares Que han hecho sacrificios Para poder tener producción Y que quieren garantizar Lo que es la soberanía alimentaria Es por esto que nosotros Llamamos al gobierno Para que se nos une Y que nos dé respuesta En cuanto a esta A esta lucha que tenemos Que es la recuperación De los predios Maripecas Semillas de Araguané Y Tamarín Vuelve a cabalgar el potro En un joropo bravío Y en los arpegios De la repa Vaciendo su recorrido Vino a reclamar Lo suyo Que estaba siendo invadido Y que por las malas lenguas Había desaparecido Esos malintencionados Se quedaron sorprendidos